¡Vamos a llorar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la unión! ¡Viva la unión para poner manos! ¡Está entiéndose, peligroso! ¡Viva la unión! ¡Viva la unión! ¡Viva la unión! ¡Viva la unión! ¡Gracias! 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 Vaya pues hija, dice el rey, mira que esas lágrimas yo las veo, dice el rey, vaya pues en silencio y en silencio, verdad hija, que piensas que nadie te ve, pero el día arriba todo lo ve hija, dice el rey, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu necesidad, dice el rey, vaya pues hija, clamando, dice el rey, porque la alegría llega de nuevo a tu corazón, mira dice el rey, vaya pues porque solo tristeza, solo llanto, verdad hija, dice el rey, vaya pues si no tengo porque estar alegre, hija, dice el rey, vaya pues si me tienes en tu corazón, tiene que haber agradecimiento por la vida que yo te doy, dice el rey, aunque lo de vos, mira dice el rey, todo viene por añadidura, yo te vengo dando la solución a tu problema, vengo tomando el control de joven, dice el rey, vengo tomando el control de su vida, dice el rey, vaya vengo tomando el control de su vida, dice el rey, le pegó en la bolsa, dice el rey, mira que yo te doy la fuerza, que es lo que necesita, para arriba, yo le voy a ir, ¿qué hasta se usa? Así, deja conmita que el rey, pago,Ay evening, dime, los cambios están en casa, los cambios están en casa, yo te voy a decir, pago en sus problemas, ¿ya? Es lo que para ti es imposible miracle, el rey, para mí todo es posible, hija, pues lo que para ti es imposible, te mira, es el rey, para Поzarshback, Hoy se puede reconciliar con el Señor, la hermana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Va a tener mano, hermano Luis! ¡Está reconciliando! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Bendice a mi hermana, Señor, por esa bendición. ¡Aleluya! Estamos concluyendo lo que es el culto, la palabra, pues, no hubo quien me la grabara, pero... Aquí estamos concluyendo este culto, por medio de esta oración. Estamos orando por esta familia Cuchilla. Viene bien ante el Salvador, para recibir esta bendición. Yo te pido, oh Señor, pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, sea puesta sobre esta familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Mientras todo este pueblo, pues, ya hace maletas para irse para su casa, oh Señor, estas hermanas siguen orando, Señor. Podemos ver este pueblo jueguero, Señor Jesús. ¡Aleluya! Poniéndose en una misma mente y en un mismo parecer, Señor. ¡Aleluya! Ayúdale, que ese voltaje, Señor, no se le vaya a bajar, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Jesús. En el nombre poderoso tuyo. Llévalos con bien. Da la palabra de confirmación, Señor. ¡Aleluya! Sea conforme la fe de mi hermana, Señor. Tú la has declarado operada, Señor. Por esa fe, mi hermana sea libre en el nombre de Jesús. En tu nombre te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a nuestros hogares, guíe a nuestros pasos. En el nombre de Jesús. ¡Paz de Cristo, pueblo del Señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios!